Yo soy Ruben2CNT y vamos a seguir en este caso con la parte 7 de Pokémon Escudo en el cual vamos a explorar el Bosque Lumirinto y hasta donde lleguemos después porque como no sé el tiempo que me va a llevar que aparezca el Pony Tagalhar pues hasta que aparezca, no estamos aquí a ver, esto y esto para que yo vea bien las cosas y comenzamos vale, ya está, que no había activado los Joy-Con a ver, ¿qué tenemos? El chollo de hoy, protector objeto que sirve para evolucionar Raidona Rhyperio y nos da este protector y mañana el chollo de mañana es blanco bueno, pues nada, un blanco para mañana ¿y tú qué compras? Perlas, no, lo mismo cada día si no te lo damos me vas a pedir lo mismo no tengo Sarta Perlas ah no, Perlas, vale, sí que cambia aunque no se lo demos pero es que no tengo Perlas por lo menos en Pokémon Escudo si hay gente después haré alguna Raid también veremos la Raid que hay y aunque no avance tanto veremos a ver la Raid que hay por si acaso saldría algún Pokémon Gigamax o algún Pokémon raro también podéis dejar en los comentarios de Twitch lo que os va apareciendo y para Ponita Galar aparecen los signos de interrogación aunque nos acaba de atacar Impidim así que no hay ningún problema Cacheo ahora mismo no voy a atrapar a este Impidim evidentemente más que nada porque yo no tengo atrapado y lo que busco es al Ponita Galar así que vamos a buscar signos de exclamación que debería haber ahí hay un Pokémon vamos a ver quién es es Sinotic hay un 10% de probabilidad de que aparezca Ponita Galar pero como voy a explorar el bosque entero voy a probar unos cuantos signos de exclamación y una vez que aparezca continuamos Oranguru lo voy a atrapar porque supuestamente tiene menos probabilidad de aparecer que Ponita Galar y aparte porque es exclusivo de Pokémon en este caso Escudo Oranguru es exclusivo de Escudo para Sinian de Espada dormimos a Oranguru y vamos a golpear con hoja mágica este Oranguru no le debería quitar mucho pero está dormido nivel 34 por lo tanto todo lo que sea facilitarme la posibilidad no sé por qué está fallando la capturadora me dice que no está bien conectada o ¿qué pasa? estamos en un bosque y no está todavía de noche por lo tanto el índice de la Ocasobol no sé a efectos de tema de probabilidad cuánto mejoraría nada le tengo que bajar más la vida tal y como está no le voy a atrapar y como digo pues hoja mágica no canto no si ya está dormido se me ha ido el ratón bueno el ratón en este caso el joystick maquinación pero lo bueno de Oranguru es mandato evita el ataque maxique no entiendo el para qué primero hace un maquinación y luego un maxique si no me han mejorado las características vale el de goza acierta el canto me gustaría que tuviera espora de hecho creo que el Pokémon que ha aparecido antes Shinotic sí que tenía el movimiento espora hoja mágica golpeamos ahora a Oranguru le voy a hacer un crítico con el hoja mágica y estaría atrapado ahí está golpe crítico ahora le ha hecho el crítico espero que ahora no le haga un crítico para debilitarlo porque en principio no sé lo del índice de captura de estos juegos si se han modificado o no otro hoja mágica último lugar hoja mágica y luego a lo mejor no hace falta dormirlo lo ha dejado en un rango perfecto falta el tema de hoja mágica perdón de hoja mágica del canto si fuera necesario a ver si con la Super Bowl es simplemente atrapado se añade al Apokedex pues nada no parece que cuidadito bueno poder reserva no me va a quitar nada cuidadito pero no para qué si no ha habido modificaciones de características he estado utilizando todo el rato más psique en principio si utiliza más psique y copia los cambios de característica su bosteo con esa maquinación no se tiene en cuenta vuelve a esquivar el canto por algo he dicho que me gustaría la espora porque no falla básicamente tres cantos seguidos que ha esquivado maquinación pues va a ser difícil si el de Go si los cantos fallan cuatro tendré que ver después qué Pokémon puede aprender cinco cantos ha esquivado y se está subiendo el ataque una barbaridad ya no se puede subir más el ataque especial por cierto y ahora sí que como me golpeé con poder reserva me debilita cualquier Pokémon acierta el sexto canto al sexto si no he contado mal no sé si este Pokémon aprende espora realmente pero tengo que buscar un Pokémon que esté en Galar o en la Poké desde Galar que aprenda falso tortazo y espora al menos y los dos que solía utilizar creo que no están ni Paras ni Paraset ni Errum y Cirvelu que eran los Pokémon que yo solía utilizar en generaciones anteriores con esa combinación espora más falso tortazo para qué para dormirnos con la espora pues nada parece que no le gusta la ultra bola pasimial la super que ojalá tuviera ya ultras y si no y si no provoco con la ocasión y a lo mejor hasta tampoco con la honor era evidente que con la honor no iba a entrar si no he entrado con una super porque tiene la misma probabilidad de captura que una Pokémon pues nada voy a tirar locas o bol fijaros lo que me va a quitar ahora con el poder reserva es que me puede debilitar a todo el equipo tranquilamente con ese movimiento con las maquinaciones que lleva encima el Oranguro ojalá utilizará otro Maxique que no sé si ha utilizado todo eso es que tampoco es un Pokémon de tipo de agua dicho para tirarle una malla pues nada menos mal que no creo que me pueda debilitar a todo el equipo hasta luego Corbis Cae crítico encima por si acaso no me lo debilitaba pues porque poder reserva bueno espérate porque no sé si son 5 o 15 los puntos de poder de poder reserva no me acuerdo exactamente si son 5 o 15 y no tengo turno vol tampoco porque si tuviera turno vol por los turnos que llevamos ya se aumentaba la probabilidad bueno 2 solo da 2 como mucho lo de reserva otro que va a caer si veo que me va a debilitar al equipo escapo así de claro queda TIEBUL DRIDNAUF y si se queda RABUS contra ORANGURU le golpeo y derigito no voy a perder evidentemente dinero porque el ORANGURU no se quiera atrapar y si no pues sabiendo que aparece aquí ya lo atraparé en otro momento no puedo aumentar más el ataque especial ya ah bueno pues nada se acabó si no te quieres atrapar no te voy a atrapar no voy a quedar aquí a que me reviente al equipo entero nivel 36 para TIEBUL vamos a curar un momento y si mientras voy a curar me aparece PONITA lo intento atrapar porque si no no voy a seguir avanzando bueno es que bueno lo he hecho a posta bueno no se si desde el bosque me iba a dejar utilizar el vuelo vamos directamente aquí a Pueblo Ladera si quiero ir a Pueblo Ladera y vamos a explorar el bosque tranquilamente y a que me aparezca el PONITA GALAR la ORANGURU ya la atraparé fuera de cámara aunque no se si consiguiendo luego la medalla el tema de conseguir las Ultra Ball se que me las dan pero no se si es con la quinta o con la sexta ahora mismo hay cuatro medallas con la que conseguimos de manos de Alistair el líder aquí de tipo fantasma si fuera Pokémon Espada sería Judith líder de tipo lucha una de las diferencias aparte de los Pokémon que hay en los juegos y aparte de PONITA por ejemplo y Farfetch los Impidim pues vamos por aquí ya que la Bici quiere ir por aquí a ver vamos a luchar contra el cocinero y luego vamos por atrás estoy buscando a PONITA a ver que tienes el Chet bueno Chet cocinero Milk Cray evidentemente o Milk Cray no le voy a llamar Milk Cray si es Milk Cray y le llevo llevando todo el rato Milk Cray para la pre-evolución en este caso de Alcremai es tipo Ada Puro el Pokémon así que sin muchos problemas cuidado porque el siguiente líder está nivel 38 me parece no sé si 37 o 38 creo que al 38 pero vamos Sinistea vamos a sacar a Rabuz más que nada porque tienen que ser los que vayan subiendo de nivel Sinistea Rabuz y o sea bueno sí claro que Sinistea por su parte por cierto la prioridad de Sinistea es que hay dos tipos del mismo Pokémon uno que aparece con un 10% de probabilidad aquí y otro que aparece con un 1% y dependiendo del Sinistea que tengas necesitas un objeto o otro para evolucionarle porque hay dos teteras distintas al haber dos Sinisteas evolucionan a lo mismo que es Apoltergeist pero dependiendo de qué tetera utilicemos bueno dependiendo de qué Sinistea sea pues evoluciona con uno a tetera o con la otra no sé qué podemos sacar pero bueno da igual Rabuz Sinotix perfecto el Nitrocarga le va a hacer mucho daño y a ver si Rabuz aprende algún ataque de tipo fuego que no sea en este caso el Nitrocarga porque está bien no voy a ir a curar tranquilos le doy una valla o una cura total no vamos a curar a Rabuz evidentemente en un centro porque bueno hasta que no lleguemos al siguiente pueblo o ciudad ahí está Rabuz se encarga de ese Sinotix con el efecto Spora Top City sube al 34 y el de Ghost también quién quiere aprender Bozarrón el de Ghost voy a quitar Spora el algodón aunque sea lo de bajar velocidad prefiero tener Bozarrón para golpear y no sólo hoja mágica es un Pokémon que golpea por la parte especial y evolución de el inicial Rabuz está evolucionando ¿a qué? pues ya lo sabemos ahí está Rabuz ha evolucionado a Cinderace se registran los datos de Cinderace en la Pokédex y Balón Igneo Movimiento característico de Cinderace ahora veremos la animación el usuario prende una pequeña piedra para crear una bola de fuego con la que ataca al rival puede causar quemaduras 120 de potencia 90 de precisión golpe cabeza aunque puedas hacer retroceder teniendo ataque rápido y nitro carga para subir la velocidad aunque podía haber quitado ataque rápido por el tema de que con la nitro carga sube la velocidad pero no sé me gusta tener ataques de prioridad por lo que pueda pasar a ver vayas 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 a ver que le ha pasado la Melok evidentemente cura las que en este caso el envenenamiento los cambios de características es el envenenamiento que estaba Cinderace envenenado ahí me he caído me he ido por ahí sin quererlo que pasa en la bici no aparecen sí sí aparecen vamos a ver otro que no es el que busco Trevenan bueno Phantom evoluciona intercambio por Trevenan al igual que Punca evoluciona Burlix también por el tratamiento aquí no hay ninguna seta esta ¿no? ¿no? sí bueno ilumina un poquito a ver gracias ¿a qué nivel? está a más nivel que bueno posiblemente al nivel del que se va a ir el equipo qué susto me ha pegado con el pulso cura pero pulso cura fuera de de este tema pulso cura vale tiene ataques a ese tipo psíquico evidentemente pulso cura ya lo era acierta el canto me ha gustado la capturadora por si acaso estaba suelta porque está pegando algún que otro lagazo de vez en cuando no sé si lo notáis en el directo ¿no? pero yo sí que lo he notado vamos a ver no me lo creo este lo voy a atrapar sí o sí venga ya ¿qué pasa? ¿está programado solo para que den dos giros? bueno a ver si es que como tiene esa forma una honor ball le vale al pony de colores no vamos a ver cambiamos a la super debería haber mirado no sé si miréis por cierto sirven en extra balls con cuatro medallas se ha despertado pisotón ha habido un momento ahí cuando ahora dos veces se mira estos giros que he pensado que sí pero hasta luego ¿verdad? ah no me he equivocado de movimiento lo que te debilita es la danza lunar de Cresselia no sé por qué he pensado que era pulso cura pulso cura simplemente cura el objetivo el principio ¿tres? casi bueno si me voy a curar el de Goss me estoy por sacar a Cinderace me mato de ojo mágica yo creo venga que va no sé si ya un solo de Super Ball bonita la que faltaba la que faltaba la que faltaba la que faltaba la dada ahora pues nada hasta que no se quiera atrapar al final nos acaba confundiendo era previsible que nos acabara confundiendo obviamente no sé cuántos si corre a ellos ha golpeado dos tres bonita galar atrapado ya está se registran los datos de bonita en la Pokédex y tenemos un Pokémon que va a venirse al equipo Pokémon Unicorn forma de halar 80 centímetros de altura 24 kilos de peso nos hemos enfrentado tres veces poderes la mente de cualquiera con tan solo mirarle los ojos si detecta algún pensamiento ruin desaparece instantáneamente pues no lo sé eh no perdón motelo enviarlo añadirlo al equipo vamos a ver los datos no los datos del equipo no quiero ver los datos de este bonita galar vale le baja el ataque y desmelo velocidad de que me sorprendo si además tiene la habilidad de velopastel la que protege a sí mismo y a sus aliados del envenenamiento tiene pisotón el único movimiento físico no sé por qué me he sorprendido si rápidas normal de por sí tiene ya un ataque mejor que su ataque especial tiebull gracias por los servicios prestados pero de momento te vas a ir a la caja ya volverás gracias a tu habilidad ahora que me ha aparecido aquí me ha aparecido un segundo bonita galar he dicho me ha aparecido uno y ahora me van a aparecer en todas las interrogaciones los bonita galar voy a intentar atraparlo por el hecho de que si tiene una habilidad mejor es una habilidad mejor puede tener o fuga o velopastel que no sé sinceramente cuál viene mejor para la aventura pues realmente tener fuga te permite huir de los pokémon de la área silvestre que era uno de los motivos por el cual tiebull estaba en el equipo hasta ahora tengo que golpearle de todas maneras si no ya lo capturaré fuera de cámara y entrenaré a otros bonita galar voy a atrapar a este ya que ha salido venga quédate no psico rayo bueno parece que por lo menos vamos a tener posibilidad de atraparlo sin dañarle y sin hora le daño tampoco pasa nada aquí en este bosque también aparecen sinistea oranguru o pasimian dependiendo de la en este caso edición pokémon escudo como hemos visto aparece oranguru en pokémon espada pasimian también sprix y se me ha ido ahora el nombre bueno ahora os lo digo voy a mirar también a que nivel evoluciona bonita por si está cerca la evolución o si necesita algo especial no evoluciona por nivel vale al 40 evoluciona por si alguien se preguntaba la duda pues nada vamos a golpearle porque parece que lo de esos 3 giros de la super ha sido de suerte parece que ha sido suerte eso bozarrón y también os voy a decir los pokémon que aparecen aquí evidentemente bonita es exclusivo de pokémon escudo y aparecen morgren sinotis que ya lo hemos visto hatrem bonita de agalar exclusivo de escudo phantom sinistea swirlyx que aparece como pokémon exclusivo de pokémon espada y sprixie aparece en escudo luego también indidi macho en espada y el indidi hembra en escudo y me acabo de cargar al ponita porque el hoja mágica ha hecho un golpe crítico bueno pues nada pasimian y oranguru y como digo hay un sinistea arcaico que es el que tiene un 10% de aparecer y un sinistea genuino que tiene un 1% de aparecer esos son los pokémon que aparecen aparte de los encuentros especiales por cierto corby night que está intentando aprender pico taladro voy a quitar chulería creo que es mejor dejar moza porque no me pueda pasar como estaba diciendo aparte de los encuentros especiales que son impidin y mordren que te los encuentras sí o sí a la vista y te atacan normalmente pero esos son los pokémon que aparecen por si queréis una lista ya vendré si no fuera de cámara por un ponita al ar o me quedo atrapado ya veré a ver por aquí no es o lo cual tiene que ser por aquí por aquí por aquí es la salida o que es a ver me he perdido viene alguien a ver que es un synodic espérate porque ahora mismo si que no sé voy a ver si puedo utilizar el vuelo desde aquí para salir o una seta de estas que iluminan el camino ah vale por aquí no hay más camino un morgue no voy a atrapar más pokémon de momento ya los atraparé si os registro en la poquete fuera de cámara o después cuando avancemos en la historia ahora quiero avanzar un poquito en la historia ya que tengo al pokémon que he buscado específicamente que es politagalas y más que nada porque al final me debilitan a un pokémon a este paso solo con los combates gracias mordelo muy amable por tu parte dejarme irme de aquí y por aquí y por aquí es la salida así que tengo que continuar por aquí igual ya creo que sé por dónde voy es que había un momento que no sé en qué parte del bosque estaba ya lo tengo así que no lo voy a tratar vale combate doble vamos a seguir por aquí ahí hay otro combate también pero aquí hay un objeto que son dos hiperpociones y ahí hay algo brillando pero no puedo pasar por aquí seguramente tenga que combatir e ir por el otro lado para coger esos brillos que no sé exactamente qué son Aristocratra Consuelo envía a Indidil más delante Eldegos síntesis es más rápido Eldegos lo aguanta y estamos en un bosque ya sé que no hace sol pero vale bien Bozarrón Indidil sigue con Cerrayo cuánto me quita 27 puntos de salud así que no es suficiente ya la recuperación más que nada porque aparte es más rápido ese Indidil voz cautivadora cambia un ataque de tipo Hada si vas a ver hubiera utilizado mi síntesis en vez de curiosamente aparece el hembra en escudo y si no me equivoco y este es macho el Indidil quizá más o menos asimilar hoja mágica me baja el ataque cosa que me da igual sinceramente Eldegos está atacando por la parte especial si tuviera un ataque de prioridad ahora pues le debilitaba y ya está uy qué daño me ha hecho ahora si no cambiamos si vamos a cambiar de hecho porque quiero ver con vosotros la animación del movimiento de Cinderace su balón ignio para que lo veáis efectivamente el escudo aparece en Indidil y el primero que tenía era macho que es el que aparece en espada y este también vamos a ver la animación de balón ignio Cinderace puso balón ignio ahí está la animación de balón ignio y derrotamos a la distocatra consuelo por cierto ¿quién tiene el repartir el repartir? sí ojalá pero como está en este juego disponible repartir experiencia no perdón el moneda muleto Driftnauf luego le cambiaré el objeto a Driftnauf evidentemente no va a llevar las gafas esto es lo que digo de los encuentros especiales ahí he visto que había un Morgren arriba y es el Pokémon que nos ha aparecido lleva cacheo evidentemente bueno tiene cacheo no lleva cacheo tiene cacheo lleva cacheo bueno es que hagamos sin problemas de hecho creo que puedo utilizar un repelente entonces tenemos que venir aquí esto era lo que quería que es musgo brillante aunque todo un solobus aumenta la defensa especial del Pokémon si este recibe un ataque de tipo agua vale para aumentar la defensa especial y por aquí que hay ida y vuelta la MT56 no está mal iluminamos un poquito el camino y bajamos y ya estamos en la salida nos hemos ahorrado el combate doble eso tiene toda la pinta de ser la salida así que bueno me ahorro ese combate doble no sé que tengáis muchas ganas de verlo llegamos a Pueblo un poco con la salida jatren en el tejado del centro Pokémon en el estadio y tenemos aquí que hacer un par de cosas lo primero restaurar la salud del equipo lo segundo entregar una carta y lo tercero ir al gimnasio y ya de paso voy a comprobar el tema de las Pokémon porque no recuerdo si al final del video anterior miré si por conseguir la cuarta medalla me daban acceso a más Pokémon si lo compro y parece ser que no esperemos a ver si con la quinta medalla ya sueltan las Ultra Ball en el juego o no a ver creo que era este hombre si no me equivoco el de la carta Fran si soy yo y curiosamente nos la dio una niña dices que tienes una carta para mi entregamos la carta a Jada de quien será será posible si es de Paula ay que recuerdos Paula y yo jugábamos mucho juntos cuando éramos unos retacos me estás diciendo que me le ha dado un fantasma la carta verdad yo no lo sabía pero resulta que tenía una grave enfermedad cuando me enteré nos peleamos y dejamos de hablarnos al poco tiempo me mudé aquí y desde entonces no la he vuelto a ver vamos a darle a puntos suspensivos ¿qué pasa? veo que eres de pocas palabras es que no sé realmente cómo está y nos da un regalo por entregar la carta en el pañuelo elección o si queréis conseguirlo tenéis que hablar con una chica en ciudad Artejo y venir a Pueblo no me molestes no ves que estamos hablando que estás hablando con un espejo o estás hablando a la pared el estadio el estadio es un teatro pequeñito algo de teatro nos tocará en la prueba seguramente salí lleva muchísimo tiempo siendo líder de gimnasio vale y si no me equivoco es la líder con mayor edad de la región desde que le diste la carta el abuelo está más contento muchas gracias eso nos da las gracias a ver soy un pokémon combate ya a ver que te escuchamos los escorpuny y los sidipede son de la misma especie ¿a que no? son pokémon si yo no soy de la misma especie que un escorpuny o un sidipede pero podría decir perfectamente que también soy un pokémon ¿qué nos ha tocado? el loco del pueblo puede serlo si quieres a lo mejor si cambia su estilo se vuelve uno en cierta manera bueno a ver ¿qué quieres? prenda a ver un momentito ahora vamos a poner un ser uniforme de fuego y ahora vamos al gimnasio ya que hemos hecho la entrega de la carta y la cura de pokémon aparte de comprobar también hay un chincho por ahí no, no es aquí necesito una tienda bueno dejemos al loco del pueblo nos da desquite ataque de tipo lucha por haber superado en este caso el gimnasio de pueblo ladera y aquí está esta vamos a ver en este caso pokémon sin evolucionar la cría pokémon eva dotterer vale dicho psíquico el legos no es la mejor opción desde luego vamos con cinderice vamos a repartir balones y genios me parece muchos vamos a repartir juego con el pokémon si tú súbete la defensa especial eso sobre todo para cinderice balón y genio ahí está repartiendo juego cinderice aguanta no lo único malo es que tiene 5 puntos de poder cinderice al 36 y el legos al 35 si hemos derrotado a tu pokémon a pesar de que todavía puede evolucionar el secreto es el mineral evolutivo toma para ti mineral evolutivo roca misteriosa el pokémon portador aumentará su defensa y defensa especial si aún puede evolucionar objeto que ya estaba anteriormente y que por algún extraño motivo no le han cambiado el nombre dos setas grandes y que más tenemos una pokeball y un atajo al centro pokémon descanso la mt21 y el atajo al centro pokémon aparte de un brillo por aquí ese aroma y si bajo por ahí me golpeo en este caso con el tema de aquí está roxy si seguía ahí bajaba al centro pokémon un momento que va a haber un pequeño parón y ahora vuelve todo a la normalidad anda tú por aquí rubén dos cnt sí estamos aquí y que llevas ahí cuatro medallas nada menos cuidadito contigo no morpeco también está ves hasta morpeco te mira con recelo espera para el carro morpeco a ver si ahora va a resultar que te cae bien el tío este parece que al morpeco de roxy le caemos bien que es un rival que no te enteras es que ya te has olvidado del combate vamos a combatir a ver lo que hay que oír en fin nos da la tarjeta de liga de roxy si no me miras con esa jeta es lo que hacen los rivales no es que ahora seamos amiguitos vale lo que tú digas por cierto cada vez quedamos menos en el desafío así que imagino que nos veremos las caras en la cancha ya verás como tengo razón pues nada hasta luego roxy nuestro amigo bolifacio toma carambola amor bol el amor bol en un gimnasio del tipo hada tiene mucho sentido vale fijaros lo que os comenté ya en un vídeo que en gimnasios anteriores tenía asilipide o perdón no es asilipide si me he equivocado yo de pokemon de tipo bicho 90 de 157 vale vamos a ver a billpook o blip por cierto me he pasado un gluki y tengo a takkei o chao hueteiko como se diga pero es con nombre japonés o chino y por eso no lo llevo en el equipo blip book y dotter me lo pasaron por intercambio mágico gruki en gimnasios anteriores esta chica tenía blip book y ahora tiene a dotter me imagino si en otros gimnasios si sigue así tendrá a la última evolución no lo sé cabeza y hay más gente a hablar de nosotros creo que ¿eh? creo que se pasan un pelo con las preguntas con todo lo que nos jugamos ¿qué va este gimnasio de preguntas? ahí hay un plano pues evidentemente creo que tengo allá más de galar varios a ver ¿cuántos tengo? tengo uno bueno pues no lo voy a cambiar pero ya lo cambiaré le apena nuestra respuesta pero bueno lo podemos cambiar en otro momento así que si alguien quiere conseguirá ya más normal ahí tiene la forma de conseguirlo pues no lo sé vamos nosotros vamos a hacer la prueba ya directamente vamos al vestuario nos ponemos el uniforme y no me puedo yo me he cambiado y me he puesto el traje pero me hacen ponerme el uniforme me puedo cambiar el uniforme al que yo quiera vamos a ver fuera así en una tienda me puedo poner me puedo poner el uniforme que quiera pero o partes de uniforme pero aquí no me dejan de aquí mi des rosado aspirante vale por lo que respecta a la misión del gimnasio debo decirte que se supone de una especie de audición ya que estoy buscando sucesor pero no tienes por qué preocuparte es sencillita consiste únicamente en responder las preguntas de las entrenadoras que afrontarás en combate vale ya nos avisa de que son entrenadoras vale bien no se trata de combatir ese de rositas existe una pequeña particularidad si hierro es la respuesta bajarán las características de tu Pokémon mientras que si aciertas como no podría ser de otra forma subirán es lo que tienen los Pokémon de tipo no te parece son tan mágicos bueno permítame que vea con mis ojos tus actitudes no que tú digas pues nada va al gimnasio de preguntitas bueno pues que empiece la función saca a reducir todo tu talento pues nada vamos a empezar con la audición me esperaba un gimnasio más grande sinceramente la entrenadora de gimnasio Amelia Sprigse obviamente no se si puedo cambiar entre los combates bueno Gazarrón le quita Sprigse psíquico pero más que nada pregunta cuál de los tipos en serio que te respondo si los dos son super eficaz súbeme el ataque especial anda gracias con el ataque especial me valía pero bueno si me suben los dos lo ha aguantado me confunde pero el de Ghost golpea no es Sprigse Tostricity creo que te va a tocar si contra Slurpuz vamos con el amigo Tostricity y el ácido aunque no creo que le quite mucho ácido ácido para no quitarle mucho mesodrenaje no me debería hacer mucho daño el mesodrenaje recupera algo de salud pero de hecho con el daño que tiene y la bajada de la defensa especial Slurpuz fuera bueno pues nada continuamos subiendo de nivel a los Pokémon del equipo ahora Tostricity bueno siguiente entrenadora con el pelo rosa ah no va cambiando al menos el color del peinado o no o también Roxana Swirlix pues nada entre Swirlix y Sprigse va a estar todo parece me curan después de los combates al mes sos que no me han tocado la vida el de os que también puede ser no sé cuál de las dos es pregunta cómo se llamaba la entrada anterior Amelia y el mono si sube la velocidad cosa inútil porque ya era más veloz antes sinceramente otro Drankish obeso drenaje no no me curan a los Pokémon porque este se está quedando sin borrarones hasta luego Swirlix aromatice aromatice porque me saca un Swirlix y luego me saca la evolución de Sprigse me imagino que son misterios que algún día nos resolverá antes es que por eso me ha sacado un Swirlix y ahora me saca el Oromatice que por cierto me voy a tirar a Tóxico no vaya a ser que me lo rebote Ecoboth vale bájame las defensas pues no ácido desodrenaje da igual necesitaba tres ácidos igualmente para debilitarlo ácido y vencemos a la entrenadora Roxana pues vamos a acordarnos del nombre ya que se dedican a preguntar nombres pues nada la tercera de la lista Estefanía o sea ¿decaren algún otro Pokémon? sí Morgren este no es eh ¿qué hago? perdón no quería oír que pensaba no sé lo que pensaba sinceramente sorpresa vamos a ver si Hoja Mágica le hace algo más de daño pregunta que desayunas todos los días aquí ha ido demasiado rápido pero vamos no tiene ningún sentido que te hagan esa pregunta irreverencia lo que quita aquí el Morgren no espérate que nosotros tampoco es que como le dé se va el Morgren fuera y tiene toda la pinta de que el de Go se golpea a sí mismo vale vamos con Corbiskite que es el que más atrás ha quedado de nivel curiosamente nerviosismo por si acaso tenía alguna valla irreverencia venga ya lo que quita la irreverencia vale me digo lo que ha quitado hasta luego Morgren Corbiskite no lo puedo utilizar contra la líder Trithnaf al 36 y Corbiskite al 35 vale Gardevoir Cinderace vamos a repartir balón y Sidney a repartir juego el amigo el amigo Cinderace Balonignia si no falla me encanta la animación gol por la escuadra y fuera Gardevoir 37 ya Cinderace y Ponyta ganará al 36 además del de gozo luego veremos a ver que le podemos enseñar a Ponyta ahora después de este gimnasio vale pues que nos toca ahora pasar a luchar contra Sally bueno vamos a empezar con el de Goss por el tema de que tiene la moneda mulet todo si vamos directamente ni si me lo debilita pues ya saco al resto pues nada vamos a luchar contra Sally en serio tan pequeña es la parte de la prueba con lo grande que eran los otros gimnasios y este es súper pequeño por comparación se acabaron ya las preguntitas al menos ¿no? soy Sally la de gimnasio bueno pues nada vamos a luchar contra ellas tampoco es que me interesa mucho lo que me diga porque la conversación hasta que no acabemos el combate no va a afectar para nada la historia la líder de gimnasio Sally te desafía Wisin vale ahí está vamos a ver si lo podemos dormir cuatro Pokémon tiene nos envenena nuestro amigo Wisin y evita el canto pregunta ¿cuál es mi sobrenombre? y yo que sé la hechicera sube la velocidad de Endegos lo que nos va a permitir intentar colgarle un canto a ese Wisin y lo vuelve a esquivar tampoco es que le pueda hacer mucho daño puede haber golpeado con Bozarrón vale pues nada si es que vamos a repartir juego ya lo he dicho me da igual que esté un nivel más pero vamos creo que su Pokémon con mayor nivel está el 38 así que no supera el nivel que malo anda no ¿qué pasa? ¿envenena siempre residuos ahora o qué? con Nitrocarga lo debilitamos y encima nos aseguramos ser más rápido que el próximo Pokémon por si acaso ya no lo era el amigo Thin de Raze y además tenemos a Tostrid y Tion pues no si vamos a quitarle un oflete estático podemos usar hasta 4 Pokémon del equipo bueno el veneno va pasando factura Toe X Pregunta ¿cuál es su color favorito? esto tiene trampa es el violeta aunque podría ser el rosa por ser tipo Hada pero no es el violeta por si acaso hacéis las preguntas para que no tengáis problema en hacerlas ha aguantado el balón ignio muy tiene poder pasado Thin de Raze o cae del veneno ahora después o cae en el siguiente turno en cuyo caso se va a llevar a Toe X buen trabajo el que está haciendo Thin de Raze por otra parte a ver le queda un golpecito y encima sale Mawile como acierte Thin de Raze bueno cuida da igual aunque se intimide como le de con malo ignio hasta luego Mawile el más rápido evidentemente con la nitro carga balón ignio nos ha bajado el ataque pero Thin de Raze ha hecho grandísimo trabajo llevándose a Mawile con él aprende contraataque el bicho este no se lo voy a enseñar evidentemente pero tampoco es una virtud en defensas Thin de Raze se debilita ha hecho un trabajo magnífico acabando con tres Pokémon de Sally y si no le hubieran envenenado no hubiera habido problemas adelante Toxicity eres el Pokémon para este gimnasio aunque Thin de Raze reparte juego y saca a Alcremai si Maxiácido es que tenía la duda de si Giga Maxiácido ahora o después por el hecho de que si lo Giga Maxiácido ahora evidentemente como va a pasar voy a atacar con el golpe de ácido la otra opción era golpear con Tóxico y luego Giga Maxiácido pero esto debería darle un turno extra a ese Alcremai que se va a Giga Man a Giga a ver Giganta Maxiácido que es un poquito difícil pronunciarlo rápido y a la vez Giga Max y Giganta Max no pero Giga Maxiácido y Giganta Maxiácido ahí está es un poco complicado nivel 38 así que si efectivamente está ahora el 38 Maxiácido Maxiácido que hace aparte de quitarle tan poco subir el ataque especial te veo un poco desrosado Giga Colofón no es muy eficaz pero recupera salud pregunta ¿cuál es mi edad? 88 pero vamos a ver 16 sé ¿por qué he dicho esto? porque si dais la opción correcta os baja las características evidentemente la respuesta es la otra pero hasta se nota la subida de características Giga Colofón no me debería matar pero os doy la guía por si alguien quiere subirse las características que me podría haber pasado el gimnasio con las características bajadas sí pero bueno si nos lo ponen más fácil hasta luego Maxiácido y Alcremay sufre explosión y volverá Pokéball directamente bien vencemos ahí está el guitarrista Tostritity 12.160 y hemos utilizado tres Pokémon a ver que nos cuenta no ha estado mal pero que nada mal de todas formas lamento comunicarte que no has superado la audición uy que pena no nos podemos quedar aquí tenemos que seguir con el desafío de los gimnasios no podemos ser líderes de gimnasio de tipo Ada es una pena pero bueno nos llevamos la quinta medalla hasta nivel 45 vale beso drenaje el usuario bueno sí y nos da el uniforme Ada menospreciar a la gente mayor no es de recibo eso es de cajón en ningún momento la he menospreciado pero no es menos cierto que mi generación debe ser el testigo y no aferrarse a la silla me sacan de mis casillanos que se encasillan que es la líder poeta bueno nos han dado ya el uniforme y la MT sí pueblo Auriga siguiente destino aguarda espera que no acaba todavía la charla de Sally tengo que ir a ciudad de Artejo por unos recados quieres venir conmigo al fin y al cabo si tienes pensado dirigirte al siguiente gimnasio debes volver allí primero pues sí será un placer ya como puedo volar a esta ciudad para ir al bosque el humilinto en cualquier lugar y momento pues y atraparé Pokémon posiblemente fuera de cámara ahora vamos a ver si me dan las Ultra Ball estaría bien y nada nos toca ir a Pueblo Auriga en el siguiente gimnasio sí que va a repartir balones de race a ver dime que tienes Poké Ball gracias es por si acaso me quedo corto no tú no el otro este es FT entonces nada vamos a avanzar un poquito más en la historia vamos a buscar al fantasma vamos a buscar a hasta aquí Berto pues nada vamos a ver que nos cuenta antes de buscar al fantasma ¿qué pasa? rendir me coronaré campeón por el presidente le voy a pedir que me deje participar de nuevo en el desafío de los gimnasios ya lo verás si mis ojos no me engañan juraría que va de rosa que desechazó que desechazó a ver que desechazó que desechazó de rectitud y franqueza combinado con una mente retorcida no podían poner palabras un poquito más difíciles ¿no? me gusta al fin y al cabo nadie es un personaje plano y son nuestras contradicciones las que nos enriquecen eso era de afrontar mi misión muchacho ¿qué? ¿cómo? rosa por 3 enhorabuena es usted Sally ¿se puede saber a qué viene todo esto? corrígeme si me equivoco Olivia te ha estado utilizando como o cual marioneta para reunir deseos reunir estrellas de ese a toda costa y ahora estás en un brete porque te ha dejado en la estacada ¿a que sí? pues vente conmigo estoy segura de que algo podré hacer para ayudarte a salir del talladero aunque claro eso dependerá de tu esfuerzo y en qué medida logres meterte en el papel ¿acaso me está poniendo a prueba? pues que así sea pienso demostrarle mi valía y espero que usted me diga lo que sabe sobre las estrellas de SEO bueno así te toca poner rumbo a Puebla Uriga supongo que ya te conoces la ruta 7 ¿no? no he estado ahí todavía en la ruta 7 así que tendremos que ir a esa ruta 7 vamos a ir a ver exactamente como es esa ruta 7 pero antes vamos a buscar al fantasma ¿estará? o una vez que nos da la carta y la hemos entregado se va espérate que aún nos queda Sonia pero bueno antes no está la carta te la da de una niña que está aquí y que confirmamos que es un fantasma porque no está básicamente no es esa niña de ahí a ver investigando las ruinas de Puebla y supongo que tengo la cabeza como un bombo y clase de Pokémon en la espada y el escudo y donde se encuentran ahora hay tanto que todavía nos falta por descubrir creo que voy a volver a la cámara Ectagoboom la han cambiado el nombre ahora es la cámara Ectagoboom en vez de Ectagonal ¿y ahora qué pasa? no lo sé no soy adivino juraría que ese temblor venía del estadio no es ahí donde está la planta eléctrica del presidente Rose ¿eh? ¿un nodo energético? ¿qué pasa? parece que el buscador está reaccionando ¿podrá alcanzar el estado de Inamax aquí? supuestamente el estadio es un nodo por lo que nos dijeron ¿habéis notado eso? no uno de los experimentos del presidente Rose esto no me gusta ni un pelo y si de repente los Pokémon de por aquí empiezan a Inamax y se hacen sin control ¿qué hacemos? para eso está el campeón ¿no? ¿crees que eso podría pasar? tal vez debería avisar al presidente sí, buena idea voy contigo que como te deje solo seguro que te pierdes ¿qué número lleva Lionel? el 1 en cuanto a ti tengo ganas de verte desafiando a Lionel en la final anda que no nos queda para eso vale, pues nada no nos preocupamos por el temblor os lo dejamos a vosotros ¿en serio? ahora aparece el otro primero el bosque ese y luego un examen ridículo tengo el cerebro frito pero por fin te he alcanzado la verdad es que no me vendría mal entrar un poco vamos a combatir contra ti en la ruta 7 porque si es para combatir me vale otro centro Pokémon más 3 centros Pokémon ahí en esta ciudad ruta 7 vamos a ver nos corta el paso pues nada vamos a combatir el entrenador Paul te desafía saca a Trevenan a Don Bich Don Árbol no sé por qué Don Bicho es Don Árbol a ver por cierto el siguiente líder de gimnasio está no la siguiente líder de gimnasio 42 más que el siguiente es líder es la líder también en el próximo gimnasio Pico Taladro debería debilitar a ese Trevenan pues no vale lo que tú digas que nuestro estilo de lucha le recuerda a su hermano Pico Taladro lo que quita el Trevenan no, también es cierto que es Corbis cae 37 Driftnauf y Ponita y Ponita Voltoon tipo eléctrico vamos a ver a Ponita hay por cierto tengo que mirar que ataque es enseñarle a este Ponita se me ha olvidado bueno ahora vamos al centro Pokémon y lo hago porque me toca ir después del combate a curar así que pisotón triturar no es muy eficaz vale si es muy eficaz no sé por qué he pensado he pensado es tipo psiquico y no sé por qué he pensado que es tipo Ada da igual tenemos aquí a nuestro amigo que reparte juego todo el rato alguna vez hallará un balón ignio y será el momento de dejar de utilizar el repartir juego de nuestro amigo Thin de Rays vamos a repartir juego también con este me encanta la animación de este ataque la piedra que se quema vamos con una doble patada vale vale si no me paraliza otra doble patada lo mata porque no ha llegado la saladuz al punto de que se active Mar Llamas porque si hubiera llegado ah no no le mata vale no ah bueno es reserva vale pensaba que había utilizado tragar para aprovechar la reserva Rilabum ya ha evolucionado al máximo al Grookey que tenía como inicial que siga repartiendo juego hasta luego Rilabum Geathmore o Hidmore vamos con Dridnau si vamos a remontar seguro vamos a acabar con 5 Pokémon pero ahora mismo además cuidado que le vas a hacer mucho daño a Dridnau a Dridnau con la picadura seguro picadura tumbas rocas por cierto vamos a asurar un poco más y ahora iré al área silvestre a ver si puedo conseguir una DT mejor para Dridnau porque pistola agua no tiene mucho sentido pero primero vamos a avanzar un poquito más ah nos cura los Pokémon pues nada no voy a ir al centro Pokémon vamos a seguir avanzando y luego ya al finalizar el episodio veo lo que puede aprender Punita si es que hay algo que interese que aprenda claro Setaroma no voy a atrapar de momento los Pokémon esquivamos ese combate y aquí tenemos al Liepard no iba a atraparlo es que ha aparecido él por su cuenta y riesgo pero me enfrentaba al Liepard o me enfrentaba al combate de hecho aquí en estas dos rutas solo hay un Pokémon que sí que voy a atrapar y evidentemente no es Gurdur no se ha cerrado el paso es que no es justo tiene un bloque de construcción te cierra el paso con cualquier cosa ojo cuidado que están al 41 y nosotros al 36 no creo que nos cure aunque sea doctora porque nos acaban de curar básicamente cuidado que esto es también veneno y posiblemente me tire un ataque de tipo veneno a Corbis va Ducey Roserade hasta luego Roselia golpe crítico creo que daba igual Hatren no debería darnos muchos problemas el Hatren tampoco con el picotaladro giro vil si gira gira vilmente y se acabó Hatren pues nada vamos a intentar llegar rápido a la siguiente ciudad para poder ir al área silvestre a ver golet fight no war también por ahí y nos vamos a chocar con algo para ver que es sandaconda por si hay interesa atrapar un sandaconda salvaje aparece por aquí a ver golet majo que vas a hacer mira que majo el que nos deja pasar no como el gurdur que nos bloquea el paso con y ese es el pokemon que vamos a atrapar ese que se mueve por ahí es el único que voy a atrapar no es gurdur es hunter no me deja se tira una maldición que daño me hace la maldición no es broma es verdad me va a quitar bastante vida me ha maldecido ese hunter me tengo que chocar con el gurdur obligatoriamente porque creo que no tenía la posibilidad de darme la vuelta en el lugar en el que estaba para coger ese objeto pero bueno pues nada gurdur gurdur hunter y sandaconda en las interrogaciones aquí tenemos a gigalith a gigalith a woldor que diga el gurdur que siempre va por nosotros y a ver si me da tiempo a llegar a donde está nuestro amigo en el pokemon que vamos a intentar atrapar escapamos sin problemas me he chocado con el golet que podía haber atrapado pero va a ser que no también lo podía haber debilitado y haber ganado experiencia pero bueno hola hay dos falinks bozarrón en principio no lo debe quitar mucho aguante en principio bueno no lo debe quitar mucho le voy a atrapar simplemente porque me parece un pokemon curioso no porque vaya a estar en el equipo por si alguien se preguntaba si va a estar en el equipo o no es que me parece un pokemon curioso este falinks de hecho es un pokemon formado por 6 pokemon vamos a golpearle con canto a ver una otra tengo mayaballs para que si es tipo lucha es que parece un bicho parece una luga por eso pensaba lo de mayaball pero no si es tipo lucha este pokemon bastión final se aumenta todas las características pero no puede huir pues nada al final me van a hacer ir al centro pokemon y no quería hasta que no llegara la siguiente ciudad vamos gira 3 vale ya está falinks atrapado el resto ya los atraparé en otro momento anda podría ser evolucionado en el combate anterior pues ya tenemos a corby knight ya tenemos nuestro propio aerotaxi a la de acero le voy a quitar picoteo por tener un ataque de tipo acero básicamente no por otra cosa hay los datos de falinks a una caja del pc a ver esta pokeball 3 lujo 3 lujo maxi pepita y combate la hemos esquivado una vez no me debe quedar yo creo mucho de ruta ahora lo miramos en el mapa yo lo quiero aunque ya lo tengo pero bueno me lo pasaron por intercambio mágico creo sí creo que sí creo que tengo uno ahora después lo comprobamos y llegamos a un centro Pokémon Bulabi me da igual corby knight es Bulabi no es Mandivaz por cierto Bulabi exclusivo de escudo ruflet exclusivo de espada bueno Bulabi y Mandivaz y ruflet Zorabial evidentemente esas evoluciones mirando mirar hablando de Pokémon exclusivos ven pajarito no lo iba a atrapar pero no sabía que salía aquí el amigo Bulabi ah ya lo tengo bueno voy a capturarlo también que lo capturen en el área silvestre bueno ya que ha salido lo atrapo y ya está no es sin comentarios que es eso un toge de Maru pues cuidadito con el Bulabi que tiene remolino pin misil pin misil Ultra Ball te vas a atrapar toge de Maru pues nada vamos a golpearle con ala de acero aunque no le quitaremos mucho ya he usado el Leviton antes tampoco iba a golpear con un ataque de tipo tierra una cosa es que no le quitemos mucho y otra esto tampoco nos quita el mucho con pin misil aunque se aburre ahí de 5 golpes otra vez la punta de acero le voy a tirar una o dos Ultra Ball más y si no lo dejo una vamos a tirar la otra chispa hasta luego Corby Knight y último Ultra Ball que le tiro a este toge de Maru pues nada aquí te quedas no voy a estar 6 horas para atrapar un Pokémon que no va a estar en el equipo así de claro por aquí no puedo pasar una pepita Roca del Rey me he chocado con Fallings ahora escapamos sin problemas del amigo Fallings Crustel y aquí había una MT ¿verdad? ahí está Demolición pues nada tenemos Demolición ahí hay un combate y no sé si hay algún objeto o no ya hemos llegado a Puebla Origa Nieve Senda Vaporosa tampoco vamos a atrapar ningún Pokémon en la nieve pues nada llegamos a Puebla Auriga que es el próximo gimnasio ahí lo tenemos pero ahora como he dicho vamos a curar y nos vamos a ver si hay alguna incursión para si os interesa la hacemos pongo código o algo que es interesante si no y también buscar a ver si hay algún ataque de agua potente para Dream Knot de categoría física córneza córneza de arcejo a ver de momento hay una ahí acceder al canje de vatios he dicho de agua pero vamos esta terremoto a ver allá a lo lejos hay una vamos a ver de quién es no 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 voy a desperdiciar vatios si me parecen por el camino bien si no pues no voy a estar los lunatón siempre tiene que haber algún pokemon que se cruce no puedo escapar del zigzagoon está muy bien se golpea y nos va a golpear el granizo por quizá un enline me da igual en serio gracias por esto era tan bueno tebul con la fuga vale es que vamos a ese raidon ahí es no sé con qué me acabo de chocar con un macho macho perdón no macho es macho el de boss escapamos sin problema sarina a ver y venía bond suite hay un sarina pero nos iba persiguiendo un bond suite lo he visto a tiempo evidentemente vamos a ver de que es esa raid y si os interesa me lo decís en el chat a ver de que es salasel si os interesa hacerla por poner código espero que me digáis en el chat y si no luego la haré yo fuera de cámara para atrapar a esta sala se lo hago ahora bueno espero a ver que me decís y si no voy entrando en la raid vamos a hacerla ya que ha aparecido esperar veas si quiero cancelarla por una cosa porque la voy a hacer de narices y ahora se puede conectar la gente no sé si no como la iba a hacer bueno si no me decís nada invito a otras personas por internet y ya está o si estáis y queréis hacer la incursión veis que es la de un salasel confirmar y vamos a esperar unos minutos hasta que quede en 45 segundos o así y si no se conectan bien me parece que la podré hacer con los entrenadores de apoyo no creo que tenga muchos problemas para derrotar a este salasel en principio no veo ninguna raid con pokemon poderosos de decir de estos de aura morada así que yo voy a esperar vamos a darle a todo listo unos cuarenta y tantos segundos voy a empezar la raid o sea hago solo da igual tampoco es mucho problema hacerla solo son tres estrellas lo que tiene este salasel lo bueno es que ya es un salasel y si tiene buenos hips vamos a empezar vaya no hay gente y no creo que en este minuto trece que iba a haber cambiara mucho vale pues nada salasel así vemos otra raid más esta ya es de tres estrellas ahí está la energía de la max de la pulsera y vamos a golpear con maxilito es un dreadout que va a gigamaxizarse no a gigantamaxizarse o gigamax es forma gigamax normal no forma gigantamax si fuera forma gigantamax se pondría sobre dos patas maxiácido maxiácido no es muy eficaz evidentemente que se sube mirada que especial se lo hemos visto antes con he dicho que no iba a ser ningún problema y no lo va a ser ahora se pondrá me imagino la barrera obviamente pero son tres escudos y son tres golpes a no ser claro que togepi utilice gota vital que nos viene bien en este caso para restaurar salud eso ataca al togepi tiene banda focus ¿verdad? evidentemente bueno la tormenta arena le va haciendo daño togepi se debilita para lo que ha hecho curarme a mi aumenta la tormenta de arena y la intensidad de esto está muerto lo sabe se han anulado los cambios de características ni que hubiera habido ninguno asco al snorlax lo quema vamos a bajarle la defensa y yo creo que aunque haya quemado al snorlax entre el throw y el snorlax con lo que va a perder la defensa si yo creo que lo debilitan pues lo he dicho que no iba a haber muchos problemas mega puño y pataleta pues nada ahora a ver si lo atrapamos ahora se le está débil es el momento de atraparlo voy a utilizar lo caso vol porque creo que son junto con las acopios y ya tienes al pokémon las que mayor probabilidad de captura tienen y voy a volar bueno primero no sé si puedo desvolar o puedo o tengo que pasar primero por ese lugar ahora lo comprobaré cuidado pensaba que se escapaba pero no salas el salas el atrapado a ver me da lanzallamas no me interesa el lanzallamas se registran los datos de salas en el apokedex y se va a ir a la caja básicamente a ver mapa puedo volar no puedo volar vaya entre puestas tengo que ir andando un estilix espejo del gante y un cacho quiero ir al valle entre puertas lo echó al 45 a ver cuenca polvorienta cuenca polvorienta el valle entre puertas debería ir a cerca hacia abajo mucho más hacia abajo no nos tiene nada cerca tengo que pasar todo esto y el puente tengo que seguir hacia abajo es que es eso azul que ha aparecido no lo sé palpite o algo uy, casi me he chocó con el Raidon otro el Echkai en estas condiciones de lluvia no se conduce muy bien la bici nada nos marchamos busco los electric ya tenemos aquí funciona el referente es una duda que tengo lo probaré en otro vídeo se va a usar referente y si funciona el de él lugar donde estamos llanura pétrea hay que atravesar eso ahí hay otra Raid Dusnoir no lo voy a poder atrapar Sigilip tampoco los árboles que aparecen al rato la ardilla vaya entre puertas bien aquí quería yo llegar aquí tenemos una guardería que funciona con vatios y ahí hay un fantasma por ahí con lo cual esta guardería funciona por vatios y ahora nos hemos convertido nosotros en fantasma bueno podemos dejar Pokémon si nos interesa aquí como digo funciona por vatios son la otra guardería y aquí tenemos a estos que a cambio de 500 vatios que es lo que quería enseñaros excavan y te pueden dar fósiles o partes de los fósiles además de piedras rocas y otras cosas te dan entre 1 y 4 normalmente aunque hay veces que te pueden dar más o si alguien quiere o tiene vatios de sobra a ver hidro ariete bueno son 80 de precisión así que no si no se que la compraba para dársela a aquí a eeeh driftlow y me queda aún dos sitios por mirar aquí en el lado axiom por ver las que tienen me sorprende que no haya ninguna puya nociva pero creo que lo aprende si no me equivoco por nivel tostrip no si no la de las incursiones ya fuera y veremos a ver lo que aparece pues me sorprende que no haya ninguna de aura morada me sorprende mucho bueno vamos al último sitio mapa que también nos intercambian detes lo que no se si las detes cambian sinceramente con el paso de los días a ver surf no no me interesa surf más que nada porque es especial pues nada como he dicho vamos a ver que ataque es puede aprender ponita la costumbre de los juegos anteriores es escena el pokemon con vuelo a ver hasta aquí hemos llegado a pueblo a origa y ya en el próximo episodio vamos a pueblo a origa no nos hablamos pueblo a origa o vamos al gimnasio pero vamos a curar y vamos a ver los movimientos que puede aprender ponita a ver si hay algo interesante tatatata se han curado y esperan volver a vernos vale no quería acceder a la pero bueno no evaluar no quiero ver a ver que le podemos enseñar a Polita confirmar que movimiento quieres que recuerde confusión viento feérico tampoco es que sea una gran cantidad 82 de ataque 56 de ataque especial casi es mejor enseñarle con Antonia gracias a la gente que habéis estado en Twitch viendo el directo y a la gente en Youtube que lo vais a haber subido gracias por ver el vídeo podéis saber si os ha gustado como yo os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntas dudas opiniones en la caja de comentarios también os podéis pasar por los directos en Twitch y yo dejo el directo por aquí gracias por verlo y hasta el próximo adiós gracias por verlo